Hola, vamos a continuar con la cosa de continuar, puede que incluso Persona, tal vez, no lo sé, y como siempre podría empezar ya dentro del juego, pero lo hice una vez y no más. ¡Hola! Vamos a continuar con Persona 5, y lo dejamos en medio de la mazmorra, por primera vez en la historia, porque las mazmorras son larguillas, el problema a la hora de emitir esto, comparado con Persona 4, es que como no se puede repetir las mazmorras, pues, voy a hacer más enfrentamientos de lo normal para poder subir bien de nivel, y todo eso se va a tener que ver en vídeo y todo eso, pero bueno, lo importante es que efectivamente hace muchísimo calor, y no sé de qué estaba hablando, si os preguntáis por qué los live streams empiezan cada vez más tarde, es porque hace calor, porque empieza ya el verano, y es inaguantable, yo no puedo quedarme encerrado en esta habitación, con el ordenador encendido, porque, para grabar y todo eso, porque hace muchísimo calor, y los focos y todo esto, y es la hostia. Y me voy a morir un día, tal vez, aún no ha llegado el día, pero según vayan pasando los años, y la salud vaya empeorando, me va a dar un golpe de calor de este como los viejacos, y me voy a caer redondo, y ya está, y no pasa nada. Lo importante también, bueno, tenemos los trajes estos de la semana pasada, y se me olvidó, ahora que lo decís, me dieron accesorios, y honestamente no sé ni qué hacen, pero no creo que me los vaya a poner. ¿Cuáles me dieron? El emblema del San Nermelin este, misterioso y extraño, me nulifica encantamiento y maldición. Supongo que no me podrán matar de una con muerte y bendición de esta, con esto de luz y oscuridad. Y el emblema de los siete, de las siete hermanas, reduce las posibilidades de que seas objetivo. ¡Qué cabrones! El emblema del Instituto de las Siete Hermanas, de Seven Sisters. ¡Ten cuidado con los rumores! No me toques la moral. Y en este no pone nada raro. Tengo puestas, por cierto, de objeto al protagonista las gafas con las que viene por defecto, me parece. Le podría poner cualquier otra cosa. Ah, como por ejemplo... No, más fuerza sería para alguien físico. Es la primera vez yo creo que estoy viendo en esta vez esto. Además de experiencia de batalla y más dinero son chetos. Así que no me lo voy a poner. Restir... Algo. Evadir... No sé cuántos. Por ponerle algo. Pero esas son las dos cosas que me dieron con los trajes. No están muchitas estas. Pero lo de a lo mejor... Que no te maten de una puede estar bien. Las... Las gafas del Persona 4 para luchar menos. Nada, da igual. Tampoco, ya digo... Fui todo el juego bajo de nivel y tampoco fue un grandísimo problema. Aunque estoy un poquitín bajo de nivel ahora mismo, creo. Pero bueno. Trajes de baño, tenemos que ponerlos. Pero antes... Voy a guardar en la copia de seguridad. Que no me se olvide. Voy a continuar un poquito más con los trajes estos. Nada más que por las canciones. Vamos. Y tenía que mirar el mapa porque no me acuerdo de dónde me quedé. Pero... Estoy en el segundo piso. Y tengo que llegar... Hasta allí. Ok. Vale, ya sé lo que hay. Ya sé lo que toca. Más o menos. Puede... Me voy a poner... Sabéis lo que os digo. Me voy a poner los trajes de baño ahora. Pero... Luego a lo mejor me los cambio por ir distintas músicas. Es que las mismas músicas todo el rato. No sé. Es como... Y la música de la pelea del combate 5... Del Persona 5 no está mal, pero... De vez en cuando mola escuchar otras. Y... Y me pierdo de todos los estés. Vamos a ver los... Cosas de ver. Ahora sí. Trajes de baño. A casco porro. El gato no tiene traje de baño. Así que... Traje de Aegis. No veo por qué no. Y ya está. Perfecto. Esto va a ser spoiler. Porque estos trajes de baño se tendrán que ver luego. ¿Verdad? Gato Aegis. Gato Robot. ¿Dónde están? ¡An! No te escondas. Que la gente ha pagado un dinero... Pa verlo... Eso es. Así sí. Que no. Porque los trajes estos en realidad son gratuitos. Pero da igual. ¿Cuántas florecillas tiene? No me acordaba. No había nada aquí. Da igual. Robar. Intentar robar. Me tengo que acordar cómo era esto. Pero... Puzzles y tal. Me está yendo como lagueado. No sé. Me está dando la impresión. El live siempre hace que va bien. Así que nada. No me preocupo. ¡Ey! ¿Sois nuevos? ¿Sois secretarias? Oficinistas de algún tipo. Vamos con la libreta puesta. Los trajes se ven luego ya. Evidentemente tiene que haber cosas en vera, ¿no? Y cosas para ver los trajes de baño. Con lo cual ha sido un poco spoiler de usar. Pero da igual. A vosotros os tenía rayo y hielo y puede que disparos. Me quedan ocho balas. Creo que todavía tengo. No recuerdo qué personas tengo y eso puede ser un problema. Pero bueno. Ahora echaré un repaso rápido. Porque hace la semana pasada esta. No me acuerdo nunca de nada. Como siempre. Y como ya os tengo. Buen trabajo. Kanjizuke. Si los trajes se desbloquearon haciendo cosas, esto no pasaba. Eso es verdad. Hecho de menos tener que desbloquear cosas. No recuerdo por dónde había que ir. Así que por aquí. No farmearé mucho, pero farmearé. Es una cantidad razonable. No hace falta experiencia. Aunque estos enemigos ya los he visto. Estoy gastando muchas balas yo. Quiero ser el siguiente. Gato. Perfecto. Y rayo. Esto ya lo he vivido, pero bueno. Es una experiencia gratis ahora mismo, básicamente. Pero bueno. Nivel 11 es verdad. Porque murió. Me parece que en algún combate importante. Y no se lleva experiencia. Eso te pasa por morirte. Si me muero ya se acaba el juego. Así que aprende a ser más protagonista. Aquí pasaba algo. ¿Pero el qué? Eso pasaba. ¿Esto es malo? Ah, esto es. Intrusos en la segunda sala de exhibiciones. Detenerlos de inmediato. Mierda, tenemos que salir de aquí rápido. ¿Hacia dónde está la salida? ¿Por dónde hemos venido, por ejemplo? Total es una pequeña descarga. Total es una pequeña descarga. A ver. Enemigos que brillan rojo suelen significar mucha gente. Un grupo de cinco. Un grupo de cinco, por lo menos. Me parece que ese dibujo me está mirando. Me debo estar imaginando cosas. Lo cual ya me recuerda que había que hacer aquí. O puede que me esté equivocando. ¡Ajá! Digo, algún cuadro tiene que ser misterioso. El problema es que voy a tener que descubrirme si quiero interactuar con él. ¡Cuadro! Oye, ese cuadro te parece... Extraño, digamos. Vamos a quitarlo del muro. No deberíamos... Vamos a quitarlo del muro, sí, es evidente. Sí, ya hemos visto este puzzle en otro lado. Es el prota del tres. Hombre, tampoco. Se parece. Pero ¿por qué? Tampoco tiene una cara así, muy distintiva. Un botón escondido detrás de un... De un cuadro que es estereotípico. Ya me dices. Y deja de pisar el cuadro, por Dios. ¿Qué le importa esa mierda? Vamos a darnos pinza y a pulsarlo. Pulsar. No sé por qué no lo habéis pulsado en el evento. Crúqued es retorcido, pero en el contexto, ya digo, no es una expresión que es un español. Está bien, parece que lo hemos desbloqueado ahora. Podría haber luchado contra estos tres enemigos, pero también puedo no hacerlo. De hecho, que le zen. Esto debería dejarnos mover adelante. Vamos, Joker. Pues vamos. Eso es, no luchando. Tú, pasa para adelante. Gracias, vámonos. No me ha de falta luchar. Se salen los mismos enemigos. Otra vez estoy volviendo para atrás. Mereció la pena. Todo era parte de mi plan. Pero ya que estoy, hay un sitio por donde no he ido. Así que tal vez tendría que haber venido por aquí primero. Porque hay cosas que robar. Y robar es bueno. Por recorrer todo el mapa siempre que pueda. Puede haber cofres y cosas. Como por ejemplo ahí. Joker, hay un cofre. Pues vamos. Esto no recuerdo qué hace. Creo que es estados alterados. Algo para curar estados alterados. Creo que es un objeto. Que puede que no use. Así que eso es bueno. Bien. Pues nadie se ha equivocado de sitio. Es mentira. Y quería no luchar. Y me había infiltrado ya bien y ahora la voy a cagar. Estoy mirando el minimap porque hay un tío que me estaba vigilando toda la puerta. Todo descarado. ¿No puedo subir por ahí arriba? Joker, escóndete. No me hagas lo de la otra vez. Que decías que te ibas a esconder en la esquina cuando le daba el botón. Pero luego fue mentira. Vale. Hay una sala segura aquí a la vuelta. ¿Podemos no activar evento? Gracias. No. Espera Joker. ¿No crees que ese edificio brillante de ahí es bastante sospechoso? Tío, hay una sala segura. Se ve en el mapa. Son los cuadrados pequeños. Siempre son salas seguras. Dejarme ir a salas seguras. ¡Guau! Es todavía más hortera que el resto del museo. Pues sí que lo es. Eso es un poco psicodélico. O sea, dorado a casco porro es. Pero como diseño no está mal. Es así extraño, psicodélico. A lo mejor si no fuera tan dorado, estaría mejor. Pero sí. El tanto oro lo hace bastante hortera. Definitivamente parece como que algo importante estuviera escondido ahí. Vamos a descubrirlo. Vamos a la sala... Vamos a no hacerte caso. ¿Quién es el líder? Es cool, eh. Que te me estás subiendo la chepa ya. ¡Ey! ¿No quieres mirar ese edificio hortera primero? No. Quiero mirar la sala para guardar y eso primero. Que me habéis nombrado líder, pero como si no. Pero mirad qué efecto. No se va a repetir, ¿a que no? Y si me voy me van a volver a intentar decir... ¡Oye, no deberías! No, no me van a hablar. Jo, quería ver que se abrieran las cortinas estas otra vez. El efecto molaba. ¡Wow! Realmente se ha abierto hace media hora. Bienvenido. Te estábamos esperando. Es cool. Wow, qué demonios. Nos hemos cambiado de traje automáticamente, de verdad. ¿Son estos láseres infrarrojos? No hay forma de que podamos pasar a través de ellos. Excepto por encima. O excepto si pisamos el césped por alrededor. No, no. Somos ladrones profesionales y eso. Este nivel de seguridad solamente demuestra que hay algo que merece la pena proteger más adelante. Si pisamos los matojos... A lo mejor es que está muy mal visto en Japón. Aquí nos lo saltamos, lo de no piséis el césped a la torera. Pero bueno. A lo mejor allí no está permitido de verdad. ¡Espera! Hay algo escrito en la señal. Efectivamente, no pisar el césped. Incluso podemos pasar por debajo. Sí, el gato cabe por debajo. A todo el personal, esta puerta solamente se puede abrir a través de la sala de seguridad que hay más adelante. Por favor, tener cuidado ya que es imposible abrirla desde fuera. Así que nunca se va a abrir. ¿Cómo se supone que podemos pasar? Buscando otro camino... Hay ventanas. Si sale luz de esas ventanas quiere decir que están abiertas. Escaláis, dais una vuelta por alrededor. No hace falta pasar por la puerta. Otra opción. A lo mejor podemos intentar engañar a las cámaras de seguridad para que nos abran desde dentro. Que dicen que se abre desde dentro. A lo mejor nos podemos disfrazar de repartidores de pizza que siempre mola. Y decir, ¿quién encarga una 4 quesos? Y entonces a todo el mundo le gusta la 4 quesos y nos tienen que abrir la puerta porque no pueden pasar la oportunidad. Decimos que ya está apagada, que la han apagada a través de internet o a través de lo que sea. Y entonces dicen, pues coño, ¿para qué nos echa a perder? Pues nos abren. A salvo que sean alérgicos a la lactosa. Esa sería la única pega en el plan. Pero sí, como yo supongo que tenemos que pasar. Espera esa puerta. Creo que he visto ese... Creo que he visto ese patrón en alguna parte, ese diseño. Oh, cierto. No, hay posibilidad de error. Es la misma puerta que vi antes. La semana pasada para nosotros, pero sí. Chicos, vamos a volver. Esto es lo que nos dijeron. Por esto es lo que quería llegar. Quería llegar hasta este punto sin volverme antes. Porque me obligan a volverme al mundo real. Y creo que es en el único palacio que hay que hacerlo. Puede que había otro palacio en el que había que hacer lo mismo. Es una mecánica que van a utilizar ahora y se van a olvidar de ello. De, hey, vamos a volver al mundo real. Te obligamos. Y se pasa el día. Chicos, vamos a volver. Ah, ¿por qué? ¿Y por qué no me habéis dejado ir a la sala segura, cabrones? Que quería guardar. Creo que... Sé en qué puerta del mundo real se basa esa puerta. Puede que haya otra forma de abrirla. En cualquier caso, os lo explicaré después. Venga, vámonos a perder un día. Gracias, gato. Supongo que deberíamos escuchar a Morgana y no tiene fuerza de voluntad. Bla, bla, bla. Quiero terminar los palacios en un día, pero este literalmente es imposible. Ah, me dejarían farmear si quisiera. El caso es que no lo voy a hacer. Pero bueno. Vamos a casa por hoy. Podemos volver una vez que hayamos trazado un plan. Mira, saltamos el mantojo este. ¿Vale? Tiene metro de altura, metro y medio. Lo saltamos, sin problema. Pasamos por el césped, tatatatata, damos un rodeo y ya está. Si miran los láseres, todos están por esta zona. De hecho, si vamos haciendo equilibrios por el mantojo este, pasa... De hecho, hay un espacio. Hay un espacio ahí. Ahí. ¿Sabes? Si paso por ahí, por el césped, ni siquiera tengo que hacer equilibrio en el mantojo. Los rodeo y ya está. Pero bueno. No hay forma. Son impasables. Totalmente impasables. De ninguna de las maneras. Vamos. Pero sí que voy a ir a la sala de guardado. Por favor. Si hubieran puesto eso en una sala... Oh, genial. Podemos utilizar esto como sala segura. Si hubieran hecho eso en una sala cerrada, hubiera tenido más sentido que no... Pudiendo hacer parkour por ahí fuera para pasar y ya está. Ahora has desbloqueado el viaje rápido al jardín central. Genial. Podremos ser capaces de venir aquí cuando queramos. O sea, efectivamente. Y puedo guardar. Que también es una cosa que mola hacer de vez en cuando. Y también podemos... Volvernos al mundo real. Así que vayamos a la entrada. Voy a ver si tengo alguna fusión que hacer o algo. Antes de irme. En bañador. Quiero ir a la cárcel. ¿Por qué? Por escándalo público. Mírame. ¿Qué forma de salir por ahí es esta? Parece que deseas ser encerrado. Pues sí. Tiene estilo el bañador, de todas formas. Jack Frost. Es verdad. Podía fusionarlo. Pero no puedo porque no tengo pasta. En el mundo real me gustaría vender mi dinero. Vender mis cosas para conseguir dinero. Pero no sé si voy a poder porque probablemente haya evento y me hagan pasar... Me hagan pasar el tiempo automáticamente. No estoy seguro. Creo fusionar. Fusion es a casco porro. ¿Tienes un Jack Frost por ahí? No tienes un Jack Frost por ahí. De hecho, el de nivel mínimo es 12 y es 11. ¿Qué dinero tengo? A lo mejor he conseguido por matar enemigos algún dinero. Pero no he matado muchos, muchos, muchos. Ya que estoy, voy a registrar cosas. Jack Frost pide nivel 11 o nivel 13. ¿Qué nivel pide? ¿Me ha aparecido Jack Frost y no lo he visto? No. ¿Jack Frost no pide nivel 11? Jack Frost creo que pide nivel 11. ¿Me he vuelto loco? ¿Qué me hacía falta para la fusión famosa esta? Nivel 11. Tengo nivel 12. 12 es más que 11, la última vez que miré. ¿Cuál era la fusión más barata que se podía hacer? Tengo 8.900 pelas. Puede que lo pueda hacer, no lo sé. Hacía falta Jack Frost. Kelpie y Sucubus. ¿Cuáles personas tengo? Dejadme mirar una cosa. Esperar. ¿Qué personas tengo? Pues si tengo ya una persona para la fusión. ¿Se puede usar a Kodama? ¿A Kodama tengo alguno de estos para hacerlo? Porque es probable. Y así solamente tengo que usar a uno. La forma más barata es Silky y Mandrake. ¿Mandrake? Creo que lo tengo. Silky no estoy seguro. 6.000 pelas. Con eso sí que tengo. El problema es si no tengo alguno de ellos. Y si no buscar, si puedo hacerse la fusión con alguno de los que ya he mostrado que tengo. Kodama y Arshin. ¿Kodama no lo tengo? Vamos a ver. Un momentito. Voy a ver si puedo hacer Silky. Silky tengo. Y Mandrake creo que no. Creo que es este, desgraciado. Kodama se supone que lo tengo, ¿verdad? Con sacar Arshin me vale. Voy a comprobar que tengo a Kodama. Porque Kodama es la parte más... De la fusión esa que está diciendo, la más cara. Esperar. Estoy volviendo para atrás y para adelante muchísimo. Pero hay que asegurarse de las cosas antes de comprar. Kodama. Además, ¿a quién le importa el cacho de papel este flotante? Arshin, ven conmigo. Te quiero muchísimo. No te abandoné a la primera de cambio ni te fusioné. Es mentira. No tienes pruebas. Ven conmigo por dos mil pelas a hacer la fusión. Me parece correcto. Y ahora... Fusión. No. No me... Me lío con los menús. Por Dios. La estoy liando pardísima. Crear cosas de crear. Tenía que tener bufula. No os preocupéis que aprende por su... La primera misión lo aprende por su propia cuenta el Jack Frost. No pasa nada. No es... Las primeras misiones no son difíciles de hacer para nada. De hecho, las misiones de fusión de este juego han sido las más fáciles a mi parecer. Comparado con el 3 y el 4. No tuve gran dificultad. Ya digo, si en realidad como farmeé más a Jack Frost ya lo tuve. Ya tenía la misión cumplida cuando me la pidieron por primera vez. Aparte, va a subir de nivel. Es con Mabufu. Y Mabufu lo aprende al nivel 12 al cual va a subir por la experiencia que se lleva. Así que te voy a poner también Eija, que es una... Un poquito rara. Es una habilidad un poco más rara de aprender. Así que para ti. ¡Jijijijijijoo! Por fin. Vamos a dejar la fusión entera. Para ver cómo sacrificamos otra vez. A... Al Sim. Es con Mabufu me parece, no con Bufula. Y lo va a prender al nivel 12. Así que voy a entregar la misión ya porque ya va a estar hecha. Pero sacrificar gente siempre mola. Para mis propios fines. Para mi beneficio. Ahí está. Míralo. Soy Jaffros, Jijojo. Sé que solamente soy una máscara, pero cuida bien de mi Jijojo. Gracias, Jaffros. Ven con papi. Por fin. Y así está el final del juego. No, hasta que pueda conseguir a Kingfros y a Blackfros, claro. Atención, el arcana del mago y eso te da más nivel y Mabufu gratis. Y Raccoon de eventualmente. Vuelta abajo. Y me parece que es con Mabufa. Creo que ya puedo entregar la misión. Estoy casi seguro, aunque puede que sea mentira. Verificaré el estado de tu labor penal, de tu tarea. Esa persona, ¿veis? Solamente era con Mabufu. ¡Ey! Siéntate ahí. En el suelo. Tienes la cama al lado, pero no. En el suelo. Parece que has traído a la persona especificada. Está bien. Me la llevaré. Ande. Por cierto, tus personas son súper débiles. No es que me sorprenda, interno, que te puedes meter en tu vida también. No lo sabes. Aunque supongo que te mereces un poco de... De ánimo por terminar tu labor. Puede que consigas completar tu rehabilitación. Para promover ese proceso, nos gustaría ofrecerte el uso de una nueva instalación. Que lo podáis hecho... Lo podáis hecho desde el principio, ¿sabes? Cuantas más cosas me deis, antes me rehabilito lo que queráis. Es raro verte sonreír, Justine. Tú eres la que está sonriendo, Caroline. ¿Te haces tan contenta? Tú eres la que está sonriendo, Caroline. Caroline. Como se pronuncie. ¿Algo ha pasado para que te hagas que estés tan contenta? ¿Yo? ¡Hey! ¿Te estás riendo de nosotros? ¿Tal vez? ¿Tenéis una sonrisa muy bonita, en plan adorable? ¿Tenéis una sonrisa adorable? ¡Vaya que sí! Por supuesto que lo estoy. No hay ninguna forma de decirles que no. ¿Tenéis una sonrisa muy mona? Es un poco inquietante. No tenemos filtro. ¡Eh! Mantente en tu sitio. O sea... Como no te pases de la raya. Que esta te... No te pases de la raya es más bien un poco. No te hagas el listo. Interno. Como... Mierda, bueno. Como guardias. Simplemente sentimos satisfacción. Viendo el progreso de tu rehabilitación. Y yo, como protagonista de persona, siento satisfacción entrándole a todo lo que se mueva. Efectivamente. Puede que a Igor también. Esa... Eso es... Todo. Encuentro irritante que veas un tema así como una fuente de entretenimiento. Es como si te hubieras olvidado dónde estás, interno. Pero tienes agallas para... Sin embargo, tienes agallas. Con ese espíritu no tendrías que tener problemas en progresar. Muy bien, entonces... Si tienes la voluntad para continuar con tu labor penal, podremos ofrecerte mayores libertades dentro de esta prisión. Es un trato entre nosotras, las guardias y tú, el interno. No es como si tuvieras opción de rechazarlo. El trabajo duro es lo que se supone que tienes que hacer, interno. Me está diciendo que enlaces sociales. Ok. He hecho un trato con Caroline y Justine. Bla, 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 bla. ¡La arcana de la fuerza! La frase es siempre la misma, me la paso ya. Que le den... ¡Oh, Guillotina Grupal! Te permite fusionar tres personas para crear una más poderosa. Básicamente me han desbloqueado la fusión a tres. Así que hacer las... Las misiones que te piden estas... Ahora tiene más... Beneficios. Es más importante que en otras personas. Fusión a personas, te da bla, 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 bla. Chetos. Ahora, eso es de tu siguiente... Tarea. Pero solo tengo nivel 11, tengo poquito. Queremos ver a Sisa con la habilidad Frey. Frey, ¿cuál era? ¿La nuclear? O la de muerte. No me acuerdo. Ven a hablar... Las habilidades nuevas, ¿no? Me tengo aprendido los nombres bien todavía. Ven a hablar con nosotros cuando la tengas. Creo que es una fusión de tres, por cierto. Ahora... Ya sabes cómo hacerlo, entonces deja de perder el tiempo. Date a Pris y termina la tarea así. Pero ahora que tengo fusiones triples me gustaría echarles un vistazo. Frey es la Nucelar. Ok. Nucelar es bueno. Pues quiero crear cosas de crear. Fusión avanzada, pero si busco por resultado también me muestra las triples. Así que... Se supone que me debería mostrar las triples, no me las está mostrando. Es cierto, esto ha cambiado. Las triples son como especiales ahora. Son triples y más. Son triples, cuádruples, etc. Por ejemplo, está Neko Sogun aquí, que ahora es triple en lugar de cuádruple. Pero que tengo nivel para hacerlas los cojones. Pero me equivocaba. Siisa no es triple. Lo cual es bueno, supongo. Hablando de Siisa, no estará por aquí. Sí que está por aquí. Nivel 16 necesito. Y tendría que sacrificar a Jack Frost. Pero con un poco de suerte, cuando llegue a estas alturas, ya no me hará falta sacrificar a Jack Frost. Y puedo hacerlo con otro. Y Siisa aprende Frey por su cuenta. Pues vale. Es que las primeras misiones son básicamente gratis. Llegar al nivel y poco más. Para hacer la fusión. Pero sí, hemos perdido un tiempo valiosísimo. Con esto, vámonos. De una vez. Tenemos sitios donde exigen que estemos en bañador por ahí. Como amarrachos. Buen trabajo, equipo. Vámonos al mundo real. Pero vámonos en bañador. ¿Cómo se salía de aquí? Por aquí. Así que guardaré antes de nada que tengo a Jack Frost copón. Y eso es importante. Probablemente lo más importante del juego. Tener a Jack Frost. Vámonos. Deberíamos irnos a intentar desactivar la seguridad del patio. O podemos ir por el césped. Pero vámonos. Ahora estás volviendo al mundo real desde el palacio de Madara. Que no te dé la puerta en el culo al salir. Y esto, la lástima es que no va a poder ser todo. Porque nos obligan. Nos obligan a irnos. Vaya estafa. De misión. Si lo llegas a ver, hubiera llegado hasta aquí la semana pasada. No sabía que faltaba tan poco tiempo. Y es que no me acuerdo exactamente cuánto duraban las cosas. Ahora que ya estamos casi por la mitad. Debería, estoy empezando a sentir que el tesoro está cerca. Eso significa que por lo menos estamos haciendo algún progreso, ¿verdad? ¡Ey! ¿Cuándo quieres venir aquí la próxima vez? El gato me va a obligar. No te preocupes. Déjamelo saber cuando decidas. Estaré esperando.